Le invitamos a este gran evento que va a producirse en la ciudad de Dallas en Texas del 27 al 29 de noviembre Vamos a celebrar la gran convención de damas y jóvenes Les invitamos a todos porque vamos a ser testigos de la gloria de Dios No se pierda ese evento, están invitados desde los Estados Unidos para aprovechar ese tiempo Con la chequina del Señor, Dios le bendiga a todos